Bueno, clase 2. La clase pasada estuvimos viendo un poco lo que tenía que ver con la concepción del turismo para las redes, quedamos en que habíamos tomado la definición de turismo, que era la de comunicación. No nos ampliábamos mucho más de esta idea de desplazarse de un lado al otro, sino que tenía que ver con compartir y sobre todo tenía que ver con producir sentido, porque comunicar es producir sentido. ¿Se acuerdan que habíamos visto esas imágenes de los memes? Que si nosotros los separábamos en partes, no teníamos ningún sentido esos memes, cobraban sentido en el momento que nosotros uníamos esos elementos pensando en un público, en qué público era el que iba a consumir eso. Lo cual nos va llevando a generar una estrategia comunicativa para nuestros productos que el primer y principal tiene que pensar en qué público se está dirigiendo y que tiene que ir generando de a poco, dijimos, no, ya me voy a poner a producir los 450 videos, tiene que ir generando contenido pensando en los distintos públicos. Que por más que me queden en mi feed o me queden en mis reels distintos videos que por ahí no van a coincidir todos para el público ese, cada público le va a cobrar sentido lo que vea a la pasada, ¿no? Entonces eso también era lo más importante. Cuando yo estoy pasando, si yo soy motoquero y veo una moto en primer plano, la ruta y la cabaña de fondo, lo primero que me va a llamar la atención es eso. Ahora, si yo me voy de vacaciones con mi familia, el que me va a llamar la atención es ese que está la familia con el niño caminando, ¿no? Porque es el que cobra sentido a mí, según mis intereses, de viaje. Lo que sacamos en la construcción la clase pasada era que uno generalmente pone una comunicación más generalista, intentando abarcar la mayor cantidad de público y entonces ¿qué hace? Pone paisaje y cabaña. Y eso hace que por ahí sí sea una publicación informativa, pero que no cobre sentido para los distintos públicos a los que nosotros apostamos. Por lo tanto, cuando están pasando entre 350 cabañas, no llama la atención. Va a llamar la atención en cuanto empiece a cobrar sentido para la persona que lo ve. Y la forma de que cobre sentido es empezar a hacer publicaciones pensando en la persona que lo ve. Un poquito al resumen de la clase pasada, igual ya lo va a tener, ya te quedó recargó de las 16 horas. No es que duraba 16 horas, pero bueno, tenía su peso. Y bueno, una de las cosas principales que tenemos ahora en las redes sociales es el tema de la imagen. Lo visual es lo que más llama la atención, a veces es un video o una imagen fija, pero más o menos los parámetros fotográficos se pueden trasladar también algunos de ellos a lo que tiene que ver con la imagen de movimiento. La afirmación no existe, son solo fotos que pasan rápido una hora de otra. Entonces, la idea de fotografía es empezar a detectar las formas de comunicar a través de la imagen, de crear sentido a través de la imagen. Esto de ir componiendo una imagen con distintos elementos y que de repente cobre sentido para el otro. Y llamar la atención. Que de repente en un montón de publicaciones, la mía destaque. Que es después de todo lo que queremos. Y que además de eso, cuando… A ver, todos estos elementos, todas nuestras redes sociales son nuestras vidrieras. Si ustedes no tendrían toda la vidriera activada con cosas así nomás, tampoco tendrían una vidriera con 300 cosas de distintas personas. O sea, uno tiene que ir pensando que las redes sociales son la vidriera, la biografía de esa cabaña o de ese producto. O sea, yo voy a mirar qué es lo que ustedes están haciendo y yo digo, bueno, me gustó esta vida. Qué bueno, a ver, vamos a ver la cabaña. Voy a ver la cabaña y lo que tengo que encontrar ahí es mi información, cuántas cabañas tienen las personas, toda la información posible. Y voy a ver, por ejemplo, publicaciones de hace cuánto. ¿Cuándo fue la última vez que publicó? Porque si cumplió una década más teórica, ni siquiera sé si está activa esa cabaña en este momento. O sí, las fotos que tiene son de cuando inauguró y ahora tengo que encontrar con algo un poquito diferente que nos ha pasado. Entonces, también hay que tener en cuenta que eso es lo que nos muestra todo nuestro andar. Y lo que viene de futuro, a partir de ahora, el uso de redes sociales tiene que ver específicamente con generar una propuesta de estrategia comunicativa a largo plazo, a futuro. ¿Qué quiero yo que cuando entren mis huéspedes o mis clientes, a mis redes vean? ¿Qué quiero mostrar? No simplemente, bueno, voy tirando publicaciones así, sino que cuando alguien entra y diga, ah, mirá, acá está esto, acá está esto, puedo mostrar los clientes que tuve, puedo mostrar cómo voy mejorando mi alojamiento día a día, puedo mostrar los entornos de los que está, puedo mostrar las charlas o las cosas en las que me estoy capacitando para que atenderlos mejor, ser un mejor anfitrión, ¿no? ¿Qué quiero que vean mis clientes de todo esto que estoy haciendo? Bueno, a largo plazo ir ya pensando, no las redes como lugar donde se van tirando cosas, sino donde se va construyendo una reputación. Es lo que llamamos la reputación digital. Uno tiene una reputación digital. ¿Alguna vez se buscaban en las redes? ¿No? ¿Un apellido? Si uno busca su nombre en apellido Google, ¿no? ¿Qué sale? Con quinientas yo, con quinientas razones. ¿Por qué? Porque tenemos ahí, van quedando nuestras huellas. Entonces, de nuestro departamento, ¿qué sale? Si yo busco el nombre… Eso me llamó la atención. El otro día busqué por Inteligencia Artificial el nombre de las cabañas y me trajo fotos mías. Claro. Yo dije que me voy a estar robando de la máquina. ¿Las redes? En algún lado la asumiste. Claro. Por eso, todo lo que está ahí es nuestra reputación y si nosotros no lo pensamos, no lo armamos, no lo planificamos, no lo generamos, lo que va a quedar de por vida, que por más que yo lo borre, hay cosas en la red que no se borre nunca, Internet tiene lo que es la ley del olvido, o sea, Internet nunca olvida. Entonces… Esa es la venta. Esa es la venta. ¿Eh? Esa es la venta. O… O… Debe darse. Depende. Si uno planifica, pero si metiste la pata, a veces un comentario… Ah, sí. Contestarle a un comentario de Google y contestarle no correctamente… Sí, eso es más común en la parte de Google Maps, ahí que tenés la valoración y te ponen las… ¿Eso va a quedar en la reputación? Sí. Es algo que saquen el pin de Google Maps… Claro, pero a veces te lleva un montón de tiempo, tenés muchas reseñas y no te conviene perder ese pin, digamos… ¿No? Eh… Entonces… Esa reputación se construye. Se construye a través de pensar las redes como una parte de… Piénsalo como una vidriera. ¿Qué hago en esta vidriera esta semana? ¿Qué voy a poner en la vidriera? A ver… O sea, uno tiene que ir generando y pensándolas, no simplemente… Bueno… Tiro cuatro cosas que vienen en el negocio acá delante y si entra alguien, que entre alguien… No. Uno piensa, la estructura, lo organiza, los colores, las cosas… Bueno… Esto es lo mismo. Vamos a empezar a ver la parte de imagen en este caso. Después, en la tercera vemos toda la parte que es lo que es texto, para que también terminen de cerrar ahí y planificar un poco la estructura general de una estrategia. La fotografía tiene como dos cosas distintas. Por un lado, la parte de la foto, ¿sí? Que en realidad es algo físico, químico, ¿sí? Lo que se ingresa, la imagen que ingresa por la cámara oscura, una cajita bien… con un agujerito, ¿no? Una cajita oscura, justamente cerrada, en donde la imagen que entra por el agujero entra al revés, ¿sí? Por eso las cámaras tienen un espejito para dar vuelta a la imagen. Todo eso es la parte química y física de cómo se impregna una foto. Pero después, por otro lado, tenemos como la parte de la fotografía que tiene que ver mucho más con la inclusión del arte y la técnica. Ya no es solo la parte físico-química, sino que tiene que ver también con la parte artística. Y tiene que ver, sí o sí, con comunicar. La fotografía tiene, principalmente, su primer función es comunicar, es contar una historia, un algo, un mensaje, un mensaje total. Bueno, nosotros le ponemos aquí, bueno, es inherente al contexto, ¿no? Cada obra de arte es inherente al contexto en el que está, en qué forma nosotros lo vamos armando y creando según qué queremos que comunique, que eso es lo que nosotros tenemos que aprender a hacer. No solo pensar en una técnica fotográfica, sino en ver cómo se construye una foto para ver cómo construyo yo una buena imagen para comunicar lo que yo quiero, para que cobre sentido para ese público que necesita ese espacio, ¿sí? ¿Dónde pongo los elementos que necesitan esta cabana, no pongo a dónde? Que trae la imagen en forma física con los lentes hasta acá y después saca la foto. En el celular, este zoom es digital. ¿Qué quiere decir eso? Que es lo mismo que si yo sacara la foto y después la ampliara. Saca la foto y me la amplía en el zoom. Pero en realidad, si yo sacara la foto de lejos y después la recortara ampliada, sería lo mismo porque el zoom que tiene es un zoom digital. Algunos vienen con estabilizador de imagen como para que se vean mejor que otros, pero en realidad la imagen yo no la acerqué, se tomó la imagen y se amplió. Claro. Como es que tiene tantos megapíxeles tan grandes, vos la ampliás, la ampliás y no pierdes. Claro. Cuando más le va a pincel, menos la pierde. Una buena foto. En este caso es distinto porque en este caso yo traigo con lentes físicos la imagen y después imprimo la foto. ¿Sí? El primer, dice que la primera barrera de luz es el zoom óptico porque en este caso caso si yo me alejo, la entrada de luz es mayor. Si yo me acerco a sacar solo una parte, entra menos luz por acá. ¿Sí? Ese sería el primero. El segundo es el diafragma. Todos los celulares tienen diafragma. Es como una puertita que se abre y se cierra así redonda, que lo que hace es decidir cuánta luz entra. Este trabajo es automático en un celular. Cuando ustedes ponen el celular a las 12 del mediodía para sacar una foto de pleno sol, el sensor de la cámara del celular toma la cantidad de luz que hay en el ambiente, cierra diafragma porque si no me va a salir la foto blanca, como a ustedes ahora les salió la foto negra. ¿No? Si lo hubieran, si hubieran tenido un poquitito de luz, automáticamente el celular les hubiera enfocado, hay muchos que nos pasó que tenían celulares muy última gama y automáticamente les hacía la parte de sacar, para sacar nocturno. Entonces nos lo compensaba. No podíamos sacar la foto oscura porque nos lo compensaba automáticamente, constantemente. Pero si no, la idea es que el sensor toma la cantidad de luz y decide cuánto de diafragma tiene que cerrar, para que entre poquita luz y esa foto salga bien. Y el siguiente paso es el obturador. El obturador es lo que hace la entrada de una cámara, es como una puertita, que en realidad es el espejo también para que se rebote la imagen y se devuelta, es una puertita que hace esto. ¿Entra la luz? Se cierra. ¿Entra la luz? Se cierra. Lo que yo puedo desarrollar es la velocidad en la que abre y cierra esa puertita. Si la puertita está abierta tres segundos, uno, dos, tres, o si la puertita está abierta, una milésima de segundo. Ahí entró nada de luz. Yo, para poder desarcar una foto nocturna, por ejemplo, de las estrellas, que me sacan esa foto de las estrellas, el obturador se deja abierto hasta diez, quince segundos. Va a impregnar todo lo que haya de luz en esos quince segundos que esté abierto. Imagínense. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho. Todo ese tiempo está sacando foto. Lo cual supone que nosotros tenemos que tener la cámara extremadamente quieta, porque cualquier movimiento, como está sacando todo, es algo medio fantasma. Inclusive la ponemos en los trípodes y le ponemos el disparador automático, porque no podemos ni siquiera apretar el botón de disparar porque ya se mueve la cámara y le se dio movida la foto y las estrellas podrían ser. Entonces, dejo abierto el obturador la mayor cantidad de tiempo posible y toda la luz que me esté dando la estrella va impregnándose durante todo el tiempo que el obturador esté abierto. Por eso después se ve la estrella que parece que hubiera un cielo recontra, requete estrellado, que está espectacular. Si yo saco con el celular y no sale ni dos estrellitas, bueno, porque está armada con este tipo de fotografía en donde se maneja manualmente la cantidad de tiempo que está abierto el obturador. ¿Vieron esas fotos que escriben con luz? ¿Cómo se llama? Light painting. Eso se hace así. La persona tiene una tarjeta, abrimos obturador y le dejamos bastante y se escribe y se va a impregnar desde que empiezo a escribir y mover la luz hasta que termine. Entonces, si yo quiero escribir una palabra completa, lo puedo hacer porque me va a escribir, me va a tomar todo el camino de la luz completo. Todo esto es lo que hace el celular, se llama automática con la luz cada vez que uno se pone en la luz. Imaginen si la luz era importante, que le tuvieran que poner cuatro parámetros distintos para poder manejar el uso de la luz. Bueno, es verdad. Es sumamente importante la luz para comunicarla porque si no, no se hubieran preocupado tanto por manejarlo. No, claramente. Igualmente, lo celular también está la versión como Pro o la versión manual y también se puede jugar con algunos parámetros. El diafragma, la velocidad, eso se puede. Es como la versión Pro o manual, dicen algunos celulares y uno puede usar para esa foto de contraluz del atardecer, ¿vieron? Que a veces uno quiere sacar como las cosas oscuras y el atardecer de frente y el celular te lo compensa y te pone todo claro. Perfecto. Entonces, para eso, vamos al manual, manejamos los parámetros nosotros de luz y ahí vamos a decidir cómo sacamos esa foto del atardecer, cómo entra la luz. Acá, si ustedes ven, está el espejito en el afinador. ¿Eso es lo que abre y cierra? ¿Ven que tiene ahí? Es un espejito que abre y cierra. Que tiene que estar siempre protegido, por eso lo guardamos al toque, porque no. Si se ensucia eso, estamos en el horno. La otra vez me trajeron una cámara y dicen, no, me dijeron que la guardes siempre sin lente. ¡No! ¿Y cómo vas a andar con él? Lo cuidamos al fotógrafo como oro, al estudiador, y lo vas a andar en el bolso, así. Y yo decía, no, no sé cómo no se lo rompió todavía. Bueno, una de las cuestiones tiene que ver con cómo comunicamos con el uso de luz. Es el primer elemento de composición, dijimos. Componer una imagen como si fuera una canción. Tenemos distintos tipos de fotografías. La fotografía con exposición correcta, que sería que tiene la luz correctamente impecable, todo se ve todo perfecto. Una fotografía sub-expuesta, son las fotografías que generalmente son más oscuras. Y las sobre-expuestas son las más claras. Es que te apague la luz, así se me viene la diferencia. ¡Ah, la verdad! Sí, porque... Estas son dos fotografías, una es sub-expuesta, esta es sub-expuesta y esta es sobre-expuesta. Si fuera la etapa del libro, ¿cómo se llama el libro? Esta es de un libro y esta es de otro libro. Soledad en la noche. ¿Cuál? Esta. ¿No? Amaneciendo brillante. ¡Ah, qué sé yo! No, no, es lo que transmite, lo que a ustedes les parece que transmite. Si esta foto tuviera un protagonista, este libro tuviera un protagonista, ¿cuál sería la personalidad del protagonista? Ella no se puede ver la Chandra de Bill Larson, los libros de esos de la chica con el bidón de Naftalina, de Naftalina. ¡Ah, bien! ¡Qué bien la cosa! Sí. Esa es tal cual. Ya le puso nombre y todo, personalidad. Todo eso que ustedes están diciendo es lo que deduce una persona cuando ve una imagen. ¿A ustedes no se les ocurría pensar en una noche romántica, con el amor de tu vida, en París? Si hubiese dos cafés. Bueno, eso es composición. Y si hubiese dos cafés, yo creo que se estaban separando, mirá, porque... O sea, no me pusieron posición. Pero, acá, digamos, cada una de las fotografías nos va dando pistas que no son reales. O sea, ustedes no saben todo eso atrás, pero uno deduce por cosensaciones y creencias preestablecidas que tiene sobre esos colores, esos objetos. O sea, el café es como un elemento, ¿no? Muy de decisiones, o esto, de soledad, o ¿no? Es como por ahí si hubiera una copa, una botella de cerveza, sería distinta la apreciación, ¿no? Porque por ahí podría ser una noche de joda, en vez de soledad, ¿no? Entonces, cada elemento va dando una idea de qué es lo que pasa ahí. Pero esa es la idea que ustedes hacen. Hay algunos que son parámetros que son más generales y nosotros los podemos usar a nuestro favor. ¿Sí? El elemento de composición, la luz. Ahora vamos a seguir con eso. Segundo elemento de composición, tenemos esto que es, ¿dónde ubico los elementos en la foto? Si yo les quiero sacar la foto a la lavanda con las dos hojitas, ¿cómo la ubicaría dentro del espacio que tengo? ¿Dentro del cuadro? En este caso usamos la regla de los tercios. Esta cuadrícula, que a veces sale entre algunas cámaras, que está dividida. ¿Vieron la foto? En tres rayitas y tres rayitas, ¿sí? Esa regla de los tercios tiene los cuatro puntos focales más importantes en la lectura de una imagen. Cuando uno lee una imagen empieza, igual que en la escritura, empieza por acá, sigue por acá, sigue por acá y sigue por acá. Entonces, cuando yo quiero llamar la atención en una imagen bien sacada para que el otro le atraiga, los objetos principales tienen que estar en alguno de los cuatro puntos focales más importantes, que son donde se cruzan las líneas de la regla de los tercios. Muchos celulares, los celulares tienen la opción de cuadrícula, que es ponerle eso. Si yo quiero sacar el atardecer, normalmente lo que hace la mayoría es poner el sol en el medio y el punto y la línea de horizonte en el medio. Nosotros decimos lo contrario, nosotros tratamos siempre de poner el sol en una parte y si puedo componer con otro elemento que me haga ver dónde estoy. Porque si uno saca el atardecer, la línea de horizonte y el sol, solo eso. Es cualquier lugar. Exacto. Uno es cualquier lugar. Y otra, ¿desde dónde estoy yo como espectador? En el aire. Entonces, las fotografías suelen tener elementos que posicionan al espectador desde un punto para que el que la ve, diga, estoy parada en una playa porque justo hay un pedacito de arena o porque hay unas hojitas de un arbolito en un costado que caen. Si fuera de una palmera, lo más probable es que la gente, la mayoría de la gente piense que es el caribe. ¿No? ¿San las palmeras que tenías acá? Bueno, pero si yo sacara la foto de la hojita de la palmera y el atardecer, bueno, igual tenemos las sierras acá. Pero si fuera el lago y el atardecer, puedo pensar que eso es el caribe. ¿No? Entonces, uno va componiendo según la imagen. Entonces, a veces el atardecer de la nada, decís, ¿y cómo estoy mostrando dónde es esto? Si Sol no es un bosque de pino, seguramente voy a pensar otra cosa. Si está la sierra, por ahí destacar la sierra es algo que te dice Córdoba. ¿No? Porque yo sé que el atardecer en Córdoba se da atrás de la sierra en este sol. Pero si no, ¿qué me dice dónde estoy? Si uno trata de posicionar al otro e ir contándole dónde estás, para que al otro le llame la atención saber que ustedes están ahí. Mira, este puede ser tu futuro. Ya lo vas como captando. El siguiente elemento de composición es la regla de horizonte. El horizonte nunca va en el medio. Porque el horizonte es un elemento de comunicación también. Y yo destaco en una foto con horizonte qué es lo que más quiero comunicar. En este caso, la línea de horizonte está puesta arriba. No en la línea de arriba. La línea de horizonte es de donde se esconde el sol, digamos. No en la montaña. La montaña está por sobre la línea de horizonte. Yo puse, acá en esta foto se pone la luz, la línea de horizonte arriba, porque dice quién quiere destacar. Y el camino. Y el camino. La luta. La luta. Si yo quisiera destacar el cielo, haría lo contrario. Pongo la línea de horizonte abajo y la gente va a poner foco en la extensión en el cielo o en la montaña. Pero si yo pongo en el camino, la fuerza, ya esta imagen me está dando la idea de... Vamos, vamos. Exacto. Rajemos, ¿no? Ruta, camino, montañas de fondo. ¿A qué estoy, qué estoy haciendo? Estoy invitando. Si yo voy a elegir poner la línea de horizonte en el medio, no se destaca ni una ni la otra. Por lo tanto, esa invitación no existe. Me perdí ahí un significado re importante de la imagen para atraer gente. Y si ahí tuviera un matecito, como un poco más... O una moto. O la moto, como decíamos el previo ya tanto que estuvo los motoqueiros. No, o sea, si yo le pongo la moto, o la revista ahí, en el medio del plano, ya estoy dirigiéndome a un público específico, el motoqueiro. Pero todo eso lo perdería solo con poner la línea de horizonte en el medio. Una pavada no está. En este caso, el uso de las líneas o de los objetos para destacar algo que nosotros queremos que otro recalque. No sé si se llega a ver hoy, pero acá hay un avión. Ah, otra vez para comprar. Bueno, en el de fotográfica nos la pasamos pagando y que tengo la superficie. Hay un avión ahí. Chiquita. Chiquita. Ese avión hubiera pasado completamente desapercibido si no fuera porque el fotógrafo decidió que las líneas del edificio caen todas ahí. Entonces, automáticamente, cuando uno mira, sigue la línea del edificio y destaca el avión. Bueno, esas composiciones dependen de lo que uno quiera lograr, ¿no? De lo que uno quiere ahí comunicarnos. Por eso decimos, hay que pensar en los públicos para que la composición fotográfica cobre sentido para el público al que estoy comunicando. Entonces, sí, tengo que empezar a planificar que está ahí adelante con más tiempo, porque no voy a decir todo ya, publicaciones que vayan teniendo contenido específico pensado y compuesto para ese público, para que la ruta lo atraiga, para que lo atraiga el mate, para que lo atraiga... Así que, hayan cosas que antes uno no pensaba. ¿Son iguales? No. 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 ¿Les comunican lo mismo? No. No. Ahora, nosotros no cambiamos ni el ángulo de la foto, ni cambié los elementos de lugar, ni cambié la caja de lugar. Sí. Bueno. Están secados todos exactamente igual. Lo único que cambiamos fue... En la luz. En la luz. Fíjense cómo cambia una imagen solo con modificar el lugar desde donde lo ve la luz. Y en una cajita cuadrada con... Imagínense... Si el sol me da de allá, si el sol me da de allá, en una ventana me entra por aquí, en otra ventana me entra por allá... O sea, todo eso va a generar que la foto salga completamente diferente. Eso pasa para que después vemos la foto de ahí y no lo repasemos en la vida real. No, pero también ahí son los filtros, la edición. No. Sí, sí, sí. Vaya, la pinta. Yo no le pongo filtro a mis fotos. La luz natural y... Pero... La buena luz... La luz natural y la luz... Esta nada que ver con la luz. Nada que ver con la luz. Yo, cuando hacía books de 15, a veces si querían como... Con fondo, viste, de tela blanca, tela negra... Me armaba las telas en patio y sacaba con luz natural. Porque no hay... Cuando enganchás el punto perfecto de luz, afuera las pieles salen que parece que tuvieras piel de porcelana. Y no tenían una sola edición. Pero es una cosa... La luz es todo absolutamente... Y como esto... Comunica sensaciones... Ah, no. Para atrás no funciona. Cierto. Como comunica sensaciones, emociones, el uso de la luz... Y... Golpea mucho... La luz... Como salen tus emociones. O sea... Por ahí ese día no estabas con esas emociones. Pero la foto salió gris, salió oscura, salió con mucha sombra... Salió... Y... Comunica eso. Entonces... Parece... Una cosa... Es lo que... Normalmente cuando uno hace... Los cursos básicos y demás... Lo que menos te enseña es a manejar la luz. Primero te enseñan todas las otras cosas de composición y demás... Y la luz queda como a segundo plano. Porque en realidad... La luz está directamente conectada con la emoción. Entonces a nosotros... En la parte de lo que tiene que ver con turismo... Dijimos... Comunicar... Producir sentido... Y nosotros necesitamos que la luz sea uno de los elementos... Más importante en todo lo que tengamos de comunicación en redes... Porque eso es lo que va a generar el primer impacto emocional con el cliente... En una foto o en un video... Y si hay que poner un filtro... Porque la luz que toma baja... Se pone... Mientras que no se note que el filtro es filtro... O justo de... Como la... El videíto de... Que vimos el otro día... Que contaba el otro día de Intensamente... Que un fotógrafo puso como... La película de Intensamente... Y era como... Bueno... Eh... Todos los parámetros... El uso manual... Que se yo... Y después en un momento dicen... ¡No! El de... La... Furia creo que era... No... Ansiedad... No... No... Esto es... Esta foto salió quemada... Salió movida... Tiene mucho ruido... No sé qué... ¿Qué vamos a hacer? Bla, 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 bla... Y luego dicen... ¡Shh! Blanco y negro... Cuando el fotógrafo les entrega alguna foto en blanco y negro... Eh... Que no tiene ningún sentido por qué se llama blanco y negro... Porque la foto esa salió medio mal... De luz... Y la mejor forma de que no... Connote eso en el público... De mala luz... Emocionalmente... Es conmigo... O sea... Cuando tenemos una foto así... Solucionada... Eh... Hay con respecto a la luz... Es como... La aposta... Y es la luz quien crea el espacio... Exacto... Cuando vos... Si vos te imaginás que es una habitación... Que está muy oscura... Y no sabés si es grande esa chica... Claro... Que no hay esa luz... La primera foto que sacamos... Hicimos eso... Sacamos la foto sin luz... Sí... Justamente por eso... Y ese mismo concepto que llevó a los ambientes... O sea... No... 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 Es un venibus... Porque el ambiente es un venibus... Además... Si... Como me habías ido eso? No! No! Es el gancho... Lo importante que dari una persona... No! Pero es el gancho... No! Vos podés tener el mejor ambiente del mundo, pero si vas a las redes sociales, yo te saqué más la foto... Está bien, pero estaba muy iluminado, estaba muy iluminado, por eso te digo, si estaba muy iluminado, fue mal, pero... Claro, bueno, arquitecto o diseñador interior. No, 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 si no tenés buena luz, con más magia, con más bomba, no vas a... Tenés que buscar una luz, totalmente. Es cierto que los ambientes, a ver, en lo que tienen, no tenemos, no soy de Colabala, no tengo un curso de decoración, pero sí que, vieron que pasa esto también, ¿no? Cuando uno entra, después por ahí ve la foto impecable, y cuando entra al ambiente, si no está la misma iluminación, también pasa eso. A veces, incluso en los ambientes que ustedes tienen, poner o probar, sacar la foto, ver cómo sale, y si no me gusta es porque por ahí está faltando algo de iluminación que genere algún efecto, ¿no?, que también puede llegar a ser beneficioso para mostrar el espacio con ese tipo de iluminación, ¿sí? Pensando en la luz como elemento de comunicación. Respecto a todo lo beneficioso de tu pregunta, uno puede sobreestimular o sobreexagerar el ambiente con respecto a la naturalidad que es el ambiente, ¿cómo lo veis en esa cuestión? Tu consejo es para que no nos quede un corto con grandeza el producto, ¿verdad? Porque también te podés pasar de largo. Sí, sí, exagerar demasiado. No, la idea es que lo hagas bien. O sea, porque es malo también eso. O sea, no mentir, no mentir, no mentir. Nada, no vamos a mentir, la idea es eso. Pero también, a ver, nos da otra imagen de nuestro espacio, ¿sí? Porque podés empezar a buscar qué es lo que te falta de iluminación en tu espacio. Pero, o sea, ese no es un rubro en el que yo tenga la capacidad de ingerir, digamos, porque no estudié nada de eso. Sí, a ver, ¿cuál es la cuestión? Eso es lo que yo le decía la clase pasada. En las redes tiene que estar la información de la cabaña, por ahí en destacadas, yo voy a tener cabaña 1 y voy a tener las fotos de la cabaña, lo que es informativo, empezar a dividir las publicaciones, lo que son informativas de la cabaña y de las que son para captar público. Nosotros, es que empezamos a armar con toda esta idea de pensarlas en cuanto a cómo armamos el posteo, con la imagen, cómo empezamos así a manipular un poco el tema de la atención del otro, tiene que ver con captar. Esa imagen no va a ser la que me informe cómo es mi cabaña, cuántas habitaciones tiene, cuáles son las comodidades y demás, sino va a ser la que haga que la gente vaya a mis redes y quiera ver esas otras imágenes informativas. No pensando solo en el hecho de mentirle al público, sino de captar la atención. Y después tener las imágenes informativas, que son las correctas, digamos, las imágenes informativas. Pero tampoco, pero si está bien pensar en eso, porque a veces uno va a la imagen y dice, va a la cabaña y decís, uy, mirá que lindo cómo va el suelo en la mañana. Y va y saca la foto en la noche. Por ahí es lo bueno que me pasa, que quiero sacar fotos, y mirando yo no la encuentro. Entonces miro con la cámara, veo a dónde, saco una buena foto y digo, pero mirándolo yo a lo mejor no es lo mismo. Usted ayuda mucho, este tipo de ejercicio ayuda mucho a afinar el ojo. El hecho de tener que pensar que en un cuadernito así. Además no es lo mismo cuando vos ponés que nosotros nos enseñaban a hacer así. Claro. Ya se actualiza. Ya a veces digo, la foto es acá. Que no me salga esto y que no me salga lo otro. Cuando quiero sacar mi foto yo. Entonces digo, yo me voy a poner ahí. No tiene que salir. Esto, esto, tiene que salir. Esto, 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 y voy y poso. Porque si no, después tengo la foto, yo había visto mi foto, pero la que salió de fuera, pero qué cosa, viste. Pero uno ve la foto antes, después. Por eso lo digo, porque a veces nosotros vemos fotos de cabañas que vos decís, y es obvio que la, o nos mandan cuando por ahí ponemos en la web, y es obvio que la sacaste a las siete y media tarde, ocho, cuando ya no hay bus. Entonces por ahí vos vas a la nueva cabaña a la mañana y es otra cosa. Entonces, también tiene que ver con que a veces nosotros mismos nos tiramos abajo, por no saber lo que comunica la luz. O sea, hay algunas cabañas muy lindas, que vos las veis las veces. No sé si viene esta. Pero cómo no llegas. Oh, mirá. O rincones, que también está bueno que aprecien los clientes, ¿no? Si la ventana esa, a la hora esa, da una luz preciosa para desayunar, publicar eso, sacar esa foto, moverlo, hace que el público cuando vaya, quiera ir a desayunar a ese rincón. O sea, busque los rincones de la casa o del departamento, que son los más lindos para cada uno de los momentos. Y capaz que vos, ¿cómo le comunicas a ese rincón? A las nueve de la mañana, si vos te ponés acá, te da la luz divina. No lo podés andar diciéndole a todo el mundo eso. Pero si vas armando tu biografía en tus redes, con eso que vos querés que vean de tu cabaña, o sea, sentarse a la tarde, que en esta parte del patio está genial porque viene un colibrito de acá. Bueno, entonces, eso tiene que estar en tus redes. ¿Quién era que decía la vez pasada la de los desayunos? Yo. Bueno, o sea, tiene que estar, si el desayuno es un elemento interesante de la propuesta, tiene que estar en tus redes el desayuno. Si tenés un parque que cuidás mucho y que tiene muchas plantas y flores, se tiene que ver que ese sea el marco de tu cabaña. Porque si no, por más que vos valores eso, la gente no lo va a valorar, porque no viene a buscar eso, porque vos no se lo mostrás. Entonces, las plantas le van a pasar desapercibidas. Ahora, si yo pongo eso en primer plano, va a venir alguien, ¿a quién le va a llamar la atención eso? Al que le gusta alguien comprar un parque con plata. Entonces, va a venir y va a ver el parque con plata y dice, ah, listo, ya está, lo compré. Pensando en esa situación de ir apuntando públicos y gente que va a venir, va a ser cada vez más esa gente que está relacionada con mi identidad de la cabaña, la que valora lo que yo hago por ellos, digamos. Aquel que viene, no dormía, tres segundos, le importa tres comillas, nunca usó la comida, el desayuno, nunca usó la cocina. Yo le puse una cocina rica amplia, algún cosa, qué sé yo, ese que no le gusta cocinar. Que vino, durmió, se levantó, se fue y salió a rotear y qué sé yo. Ese no va a valorar ni la planta, ni el rincóncito del desayuno de la mañana. Ese le interesa. La cama. Un buen bolchón seguramente. Un buen bolchón con una buena almohada. Pero no le va a interesar todo. Entonces, de a poco el público que voy a estar captando a largo plazo, va a ser ese público que valore lo que yo mejor tengo para dar. No me va a pasar de un día para el otro. Pero voy a ir construyendo una cantidad de clientes que valora eso que tengo destacado. Porque lo estoy mostrando. Porque es un objeto diferenciador de vosotros. Total. Ese valor agregado. Bueno, de esas dos fotos que tienen ahí, vamos a trabajar... Tres. Y veinte. No, abajo en herramientas primero. Sí. Herramientas. Y a la izquierda van a tener como uno ahí, unas rayitas que dice mejorar imagen o algo así. Perfección de la imagen. Eso. Bueno, uno dice perfección de la imagen, otro dice mejorar efecto. Cuando abren ahí, abajo... Tienen como todos los palitos esos. Son tres palitos ahí. Si ustedes tocan ahí van a poder elegir los parámetros que podemos ir arreglando. El brillo, salvo que la foto no haya salido demasiado oscura, o que un toquecito, un, dos, tres puntos, sino el brillo no se toca porque la foto pierde mucha calidad cuando le damos brillo. Por eso hay que sacarla con la luz correcta antes. Tratamos de que la luz no sea algo que tenemos que arreglar con la edición. Porque cada vez que nosotros vamos arreglando con la edición, la fotografía pierde calidad. Sí. Por tanto, si le tenemos que poner brillo, empiezan a verse puntitos. ¿Vieron? Que se ven como puntitos. ¿Qué te pasó? Que se hace como un suma. ¿Qué te pasó de adicto? Eh, mirá, mirá. Y se llama... Esos puntitos negros que se le ven a la foto, que parece como vieja, se le llama ruido. ¿Sí? Y eso es justamente porque hay poca luz o porque quisimos editar la luz de forma digital y ahí va perdiendo calidad y se le empiezan a ver esos como espacios entre los píxeles que son puntitos negros y ya la foto pierde sentido. Cuando la foto es muy buena, la composición, y bueno, preferible que tenga ruido a perder una buena foto. Pero cuando no dice nada, salió mal, se borra y se saca del marido. Total, no tenemos que imprimir. Tenemos brillo, nada. ¿Contraste? Sí. Contraste siempre le vamos a dar un poco. ¿Por qué? Porque el contraste es la diferencia que hay entre los oscuros y los claros. Y un poquito de contraste siempre mejora la profundidad de la imagen. Cuando uno tiene más sombras, en algunos lados, vieron en las imágenes plásticas, como en plásticos cuando nos decían dibujar el jarrón con la sombra en la escuela. Bueno, la sombra es lo que le da profundidad a la imagen. Entonces, si nosotros contrastamos un poco más los oscuros y los claros, siempre le va a dar un poquito más de profundidad. No nos matamos con el contraste así a tope porque... ¿Cómo le suben? ¿Y cómo le ponemos en el sombra? Ah, sí. Miren. Una vez que elijan el contraste, elijan el contraste. ¿Le pusieron nadie? Ok. Bien. Ahora, corren sobre, le ponen el dedo sobre la imagen y ponen para la izquierda o para la derecha. Mueven el dedo. Sobre la palabra. Entonces, sube y baja. No, sobre la imagen. Ah, ¿se imaginan bien? Sí. Ah, ¿se imaginan bien? Sí. Claro, uno va viendo mucho contraste y vino que no está bueno. Pero siempre un toquecito de contraste se le suena. Claro que acá se tiene 3D. Claro, que va dando más profundidad. Exactamente. Cuando ya eligieron el parámetro, ahí que les gustó, nos volvemos otra vez a los 3 palitos de abajo y seguimos con el que sigue. ¿Cuál es? Saturación. Saturación. Van a ver que tiene demasiado. La foto está saturada. No. Saturación un poquito. ¿Por qué? Porque eso le va a hacer la compensación de color que no capta, que sí ven los ojos, pero que no capta la cámara. ¿Sí? Esos colores vieron que uno los ve, decíamos, y la cámara que está solo el 20%, bueno, un poquito de saturación me va a ayudar a eso. Si yo le bajo la saturación completa, va del otro lado, blanco. Blanco. No hay color. Es sencillo. ¿Ven? Que es la cantidad de color que va a tener la imagen. En los editores más complejos, uno puede cambiar cada color. Rojo, verde, amarillo… La intensidad de cada uno. Claro. La saturación de cada uno, la cantidad de color que… Entonces se hace más… la adicción se hace más personalizada. Pero en este, ya lo vamos a ver ahora cómo podemos personalizarlo. ¿Qué sigue? Ambiente. El ambiente juega con varios parámetros que incluyen el contraste. Incluyen esto de la separación entre las partes. Entonces, los blancos y los negros también juegan mucho. Por tanto, si ustedes prueben el ambiente, porque la única forma de intentarlo es probándolo, van a ver qué les va a dar. Como más luminosidad en algunas partes, pero a la vez la hace como más nítida. ¿Sí? Pero resalta los conjuntos, que son las curillas brillantes… Los blancos y los negros. Exactamente. Por eso maneja blancos y negros. Pero es difícil de explicar todo lo que hace. Claro. Entonces, es como… prueben. Pero en realidad lo que hace es eso, manejar blancos y negros. Pero fíjense que manejando blancos y negros, cómo cambia la imagen, ¿no? Sí. ¿Qué más tenemos? Dos. Zonas vibrantes. Exactamente. Eso es para cuando tenemos alguna foto que nos ha salido con mucha luz, le podemos bajar un poquito a las zonas brillantes para que no… ¿viste que le queda como muy blanco? Podemos… Pero ahora, ustedes en eso no tienen porque tenemos un buen uso de luz. Así que no nos pasó eso. Y después… Son horas. En ese caso, si ustedes tuvieran una foto con poca sombra, podrían ponerle más sombra para que pareciera más esta profundidad. En este caso, ustedes tienen muchas sombras, ¿vieron? Sí. Entonces, lo único que hace a lo sumo es hacer fortalecer un poco más la sombra que ya tienen. Pero como en realidad ustedes ya sacaron la foto con la luz puesta para que se hagan sombras, no es un elemento que en este momento no sirva. ¿Qué sigue? Calidez. La calidez es la tonalidad de la foto, fría o cálida. ¿Se acuerdan cuando hacíamos en la escuela que nos daban los colores fríos con el círculo cromático y los colores cálidos? Bueno, los colores cálidos obviamente siempre van a denotar una sensación justamente de calidez. Por eso muchas veces también en los espacios se ponen luces cálidas para algunos espacios y luces frías para otros, según lo que se quiere lograr en el ambiente también. Esto es lo mismo. Si ustedes suman la calidez, se va a ir más a la amarilla. Si bajan la calidez, se va a ir más a los círculos grandes. ¿Estamos? Estamos. Justo ahí. ¿Ya la tienen? Está bien. Y ahora les ponen el tildecito para que les quede guardado. Ahora les voy a mostrar un elemento que es el salvador del Snapset para toda la vida. Herramientas de nuevo. Y vamos a ir a un puntito, un circulito con un puntito adentro, que es mi herramienta preferida, que son selectivo. El selectivo te va a poder cambiar contraste, saturación, estructura, que es como el ambiente, es lo mismo, y brillo, pero en un punto específico de la foto. Entonces, van a ir al más, que tienen abajo, ya entré a ver, y van a apretar en una parte, por ejemplo, en la hoja de la foto. Hacen clic, apretan nada más, apretan directamente. Bueno, ponen más de nuevo. Tiene que estar en la suelta. Y les va a aparecer un puntito arriba de la hoja. Ese puntito tiene una B. Esa B es brillo. Si ustedes se ponen al lado del puntito y suben y bajan, en vez de hacer para la izquierda y para la derecha, suben y bajan. Al lado, al lado, no arriba. Se hace como un zoom. Vamos, no. Arriba del puntito, no. Al lado. Van moviendo los parámetros, ¿vieron? Contraste, estructura. Elija, elija la estructura, que sería el ambiente, que para la hoja va a estar mortal, estar en una E. Y para poner la cantidad de estructura, para la izquierda y para la derecha, no, igual que los otros puntitos. Sobre la imagen nomás. ¿Vieron cómo se ve la hoja? ¿Vieron cómo se ve la hoja? Ah, sí. No, no te hace un zoom. Te hace un ambiente, que trabaja los blancos y los negros. Sería más o menos un parámetro de ambiente, pero específicamente en la hoja. Específicamente en la hoja. No en toda la foto, sino que lo hace en donde está. Ahora, ese, si ustedes ponen sobre el puntito, les aparece como una lupa. Ese es el espacio que va a estar arreglando el selectivo. También le pueden dar un poquito más de saturación, si quieren. Háganlo igual en la flor. Le ponen otro puntito, van al más, de nuevo. Suman otro puntito. ¿Ponen estructura? Ponen estructura. Ahí le pueden poner un toquecito de saturación también. Ya estoy pidiendo demasiado. Recuerden, para arriba y para abajo, busco el parámetro. Para arriba, para arriba y para la derecha, para la izquierda, la cantidad. En una imagen, ¿cuántas...? Correcto. Pone hasta diez puntos por imagen. Y si sos una obsesiva de resolver, de armar esas cosas, como... Una que yo sé, exporte. ¿Qué hago esto? Exporto la imagen, después los diez puntos. Vuelvo a cargar la imagen editada, le vuelvo a poner diez puntos más. La vuelvo a exportar, la vuelvo a cargar, le vuelvo a poner diez puntos más. Así hasta cuarenta, cincuenta. Pero bueno, las de piedra, chicos. Las fotos de piedras que hay acá y de cerros, a veces necesitan como... La piedra con una buena estructura y una buena saturación queda que parece de otro planeta. Y así por ahí, eliminar la foto. Y así por ahí... Eliminar la foto.